Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, cuatro viviendas están en riesgo, luego el deslizamiento de tierras registrado este fin de semana en el sector de la margen derecha del río Guaviare, en el barrio 20 de Julio. Estas familias dependen de las decisiones que se tomen hoy en reunión por parte del Comité de Gestión del Riesgo y también con los contratistas que están desarrollando en este sector la construcción del proyecto del enrocado. Aseguran que están preocupados por las fuertes lluvias que parecen continuar, ya que serían esa una de las causas que estarían generando el desprendimiento de tierra. Todos hablamos con la Secretaría de Salud Departamental Marta Romero sobre el caso del menor de 3 años de la comunidad indígena Jiu en el resguardo Pipirera, quien presentaba graves lesiones en sus pies por cuenta de una infección que no había sido tratada de manera oportuna. El menor finalmente pudo ingresar al Hospital San José del Guaviare el día de ayer. Señaló que aún se desconoce el diagnóstico de la enfermedad que estaría afectando al menor. 3. Marandúa con la comunidad en Calamar. Estuvimos acompañando el pasado viernes la sesión desarrollada en el Consejo de este municipio, donde se escucharon voces desde diferentes sectores, entre ellos los comerciantes afectados por el grave incendio registrado la semana anterior, pero también las instituciones y entidades del nivel local y del nivel departamental. Se recogieron algunos recursos en efectivo para apoyar la reconstrucción de algunos de esos negocios y también se decretó la calamidad pública por parte de la Alcaldía Municipal. Esta medida estará vigente por los próximos seis meses. 4. En Yo Denuncio en Marandúa conocimos la denuncia de una madre de familia que nos contó el detalle de cómo a su hija le fue hurtado un teléfono celular cuando se desplazaba hacia su vivienda en horas de la noche. La noche fue perseguida por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que aprovechando la falta de iluminación en el barrio El Modelo hurtaron este celular. 5. La historia detrás del hombre que agredió a la comunidad con un machete. Hablamos con la hermana de este hombre y asegura que un grave golpe que sufrió en medio de una riña hace tres años le habría generado una condición de salud mental diagnosticada como esquizofrenia bipolar que genera en él diferentes episodios. Aunque esta enfermedad había sido tratada en los últimos años, lamentablemente se presentan estos tipos de episodios. Ella le pidió disculpas a los afectados y asegura que las autoridades en salud ya están al tanto del caso de su hermano. Estas y más noticias se las puede consultar todas en nuestra página www.marandúa.com.co Somos Marandúa Noticias y aquí informamos con responsabilidad.